La Constitución Política es la ley fundamental de cada Estado, que establece las bases de su organización, el régimen de gobierno, las garantías de los derechos de las personas, la organización y atribuciones de los poderes públicos, el régimen administrativo y otras materias anexas. El acto de creación de una Constitución es el resultado de la voluntad jurídico-político de una sociedad organizada. Y tanto las autoridades, órganos del Estado y los gobernados están obligados en todo momento a acatar las normas constitucionales. Rousseau, Montesquieu y John Locke son algunos de los teóricos que han escrito sobre temas constitucionales. Rousseau, Montesquieu, Montesquieu, Núñezé Rousseau, Montesquieu, Núñezé Gracias por ver el video.